La neta, yo ya no sé si quiero seguir con la banda. O sea, sí los quiero mucho y me divierto con esta madre, pero... Pero no está funcionando, aceptémoslo. Ay, Rubén, ya vas a empezar. Tú porque tienes carrera. Pero yo, que soy animadora de la alberca del hotel y que tengo que pasar aguantando gringos borrachos. Güey, piensa en los demás también, ¿no? Al Chile no veo que nosotros logremos llegar a tocar profesionalmente nunca. De audio a viespiral llega Día de los Muertos in Hell. Hola, soy Snow The Product y yo interpreto a la cantante Buena Onda de Guadalupe. Hola, yo soy Balaam y junto al personaje de Balaam les mando muchas buenas vibras. Soy Danny Dreo y estoy jugando Satan. Y con música original de Audio App. Para evitar que el negocio del infierno se vaya al infierno. Satán ha organizado un festival de rock. El festival de todas las almas. Va a ser el evento del año. Promete acabar con cualquier ofrenda de muertos que se haya puesto. Maldicho. Para darle heroísmo a la promoción infernal. Satán se ha hecho pasar por Larry, un percusionista gringo, y se ha integrado a una mediocre banda, los mensajeros del Mictlán. Satán piensa convencer a Guadalupe, Rubén y Balaam, los miembros de la banda, de venderle sus inservibles almas a cambio de fama y mucho éxito. ¿Pacto? ¿Pacto con quién o qué? Pueden escuchar Día de los Muertos en Hell en SiriusXM, Pandora, Stitcher, o cualquier plataforma que les dé la gana de podcast. No sean mala onda y suscríbanse para no perderse ningún episodio, o nos los vamos a llevar directo a la chingada. O mejor dicho, a Hell.